Música Música Y con el mono de la moto era nueve que tenía y le ponía cero el ato Y con el mono de la moto era nueve que tenía y le ponía cero el ato Y con el mono de la moto era nueve que tenía y le ponía cero el ato Y con el pelo de la moto era nueve que tenía y le ponía cero el ato Y con el mono de la moto era nueve que tenía y le ponía cero el ato Venzajo, culera, cuaricha, carroza, morroca, farisea, con su novia, para que un anda me llora a mí, para que un anda, para que una gana, y con el mono de la moto era nueve que tenía y le podía ser el anda, sí señora.